Música ¡Venga! 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 ¡Vamos! ... ¡No sáltan! ¡No comprendanós! ¡No le agarran al Лос! ¿Me pierdas aquí? ¿Aquí? ¿Te hablas? ¿Te ves o no? ¿Me pierdas las filas? ¿Me pierdas el colegio? ¿Aquí serás tú? ¿Aquí serás tú? ¿Siéndome joven y cordón de la policía? ¿Aquí serás tú? ¡Aquí serás tú! ¡¡Si te has puesto! ¡¡Si te has puesto! ¡¡Si te has puesto! ¡Si te has puesto, no menos los niños! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.